Agroforestería productiva Plantaciones forestales con múltiples especies Hay agroecosistemas donde el producto principal es la madera. Esto puede ser leña, postes y o donde se cortan troncos de árboles más grandes para obtener madera. Estos contrastan con los bosques naturales en que están plantados. Esto significa que las especies se seleccionan a propósito a menudo por su mayor valor de cosecha. Otra diferencia es que contienen menos de las 7 especies y no son agroecosistemas complejos. En lugar de medir la cosecha, el crecimiento anal expresado a través de aumentos de diámetro sustituye a los rendimientos para determinar el uso equivalente de la tierra. La asociación de múltiples especies de árboles fue más común a fines del siglo XIX. La razón es un uso equivalente de la tierra más alto. Puede haber efectos secundarios en el control de malezas. Rara vez se encuentran ahora. Las combinaciones investigadas incluyen en India, teca con leucaena. En América del Sur, jacaranda falcataria con bochicia guatemalensis. En el oeste de América del Norte, abeto de Douglas con aliso rojo. En Europa, haya con abeto, roble con abeto o roble con tilo. De periodos anteriores en Europa, como lo referencian algunos autores, algunas combinaciones tenían olmo con fresno, castaño con fresno, alerse con haya, haya con carpe. Estas listas son breves en comparación con las de cultivos asociados estacionales. Una razón es que pueden ser necesarias décadas de observación para determinar la complementariedad. Más aptos, estos sistemas han perdido el favor de la comunidad forestal. Una vez que se reconozcan las ventajas, por ejemplo, el uso equivalente de la tierra alto y se comprendan los parámetros, el uso podría expandirse. Adiciones complementarias. Hay sistemas donde residen especies de plantas, animales y posiblemente insectos. Estas inclusiones están fuera del diseño original, como estaba predeterminado. Se agregan, primero, porque no inciden de manera importante en el agrosistema originalmente formulado. Segundo, porque ofrecen un rendimiento adicional y una ganancia económica. Un ejemplo son las abejas. Otro podría ser una ave domesticada, colocada en un cultivo asociado para ayudar a controlar los insectos. Las aves también proporcionan un producto comestible y o vendible. Los tallos de maíz muy dispersos sobre la papa, que de otro modo sería monocultivo, ofrecen una cosecha de grano menor, que tiene poco valor monetario directo. La ganancia proviene de los tallos. Esto puede servir como lugar de descanso para las aves, que se alimentan de los escarabajos de la papa. Hay otras adiciones que tienen mayor valor. Las trufas, dentro de un bosque o un agroforestal, tienen un valor sustancial. Otras asociaciones pueden estar basadas en plantas y ser menos facilitadoras. El ratán de enredadera se puede cultivar sobre las copas de los árboles, plantaciones de árboles forestales o cualquier otra copa alta y densa. Para cosechar, simplemente un grupo de trabajadores derriba la enredadera. El daño al docel de esto es mínimo. Si no son facilitadores, normalmente son adiciones menores al leer del agrosistema. También bajo este título se encuentran las especies traza. Se trata de adiciones de plantas donde el número de plantas por área es bajo, y estas se encuentran dispersas, no concentradas, dentro de la parcela. Si solo hay una o unas pocas plantas de este tipo, tienen poco impacto en la ecología y o la economía. Algunas plantas de chile debajo del maíz o el sorbo proporcionan una especie para cocinar, pero hacen poco para influir en la ecología y la economía dominantes. El ginseng, plantado muy finamente dentro de un agrosistema dominado por árboles, tendría el mismo efecto. En resumen, la agroforestería productiva consiste en la asociación de especies perenes productivas y estacionales productivas. Hay diversos esquemas de agroforestería productiva, como el cultivo en callejones, que consiste en cultivos anuales entre hileras de árboles. Están también los cultivos asociados agroforestales, que implica el establecimiento de huertos con cultivos estacionales en el sotobosque, es decir, en la parte baja del docel. También están los sistemas de sombra, los sistemas de árboles más altos sobre árboles de menor altura, y taungias. Los taungias son cuando se establecen diferentes cultivos estacionales, mientras crecen especies arbóreas, forestales o frutícolas. Por otro lado, las plantaciones forestales con múltiples especies, se refieren a bosques donde las especies maderables se han seleccionado a propósito por su mayor valor de cosecha. Por último, revisamos que en algunos sistemas también hay otros componentes que no estaban predeterminados en el diseño original, y se agregan porque implican algún beneficio adicional. Los cultivos asociados son un tema extenso, que puede ser abarcado por más de un curso. Sin embargo, con estos conceptos dejamos las bases esenciales de la Asociación de Cultivos.